El doble Necesitamos leña seca para esta noche El oso y yo iremos a buscar Vamos oso Espero que los chicos no tarden Pronto será de noche y hará frío ¡Ah! Johnny, eras vos ¿Y el oso? ¿Cómo no sabés? ¿Trajiste la leña? ¡Ay! 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 ¿Qué pasa, Braulio? ¿Qué pasa? Que Johnny me pegó varias veces con un palo Está loco, me lo voy a... No hables así de tu amigo ¿Qué dice? No le des bolilla, está nervioso Vamos a buscar la leña Sí, te voy a dar a hacerte el distraído ¿Que no te acordás de lo que me hiciste recién? Johnny estuvo todo el tiempo conmigo Pongo las manos en el fuego Vamos, Johnny Parecen tan seguros que me hacen dudar ¡Ah! Johnny, pero no te habías... Uh, el oso tiene razón Perdóname, Johnny Es que te juro que me pareció Bueno, olvidémoslo Amigos ¡Ay! 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 Braulio, ¿estás bien? ¡Maldito! Vamos por la leña, Johnny Eso le va a venir bien para tranquilizarse ¡Ay! ¿Viste? El oso me pegó ¡Qué buena idea! ¡Ay! 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 ¡Me tenés que escuchar, oso! Johnny está muy raro No sabe las cosas que hace No estoy loco, oso No estoy loco Decime que me crees Para que no me vuelva loco Decime que me crees ¿Me crees? ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Johnny, ¿no lo notás un poco raro a Braulio últimamente? No se sabe cómo hacer para llamar la atención Está como distinto Parece otro, ¿no? Sí, oso Viste en el clavo Parece otro No se sabe como distinto